¿Qué es el tema de la vivienda? 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 Pensábamos que ya no iba a haber desalojos, pero hace 15 días un grupo de la policía municipal, sin orden de un juez y elementos civiles armados, llegaron a desalojar cinco familias del fraccionamiento Agaves. Cuando era un compromiso del presidente de la república y el gobernador que ya no se iba a molestar a las familias con desalojos y buscar una alternativa de financiamiento. Cocopo planteó la creación de un fondo revolvente que cuando estaba el director en Coesby, el ingeniero José Flores, se estableció el fondo AVE, pero cuando llega Alfonso Mercado bloqueó que la gente siguiera ahorrando. Y hoy que estamos a punto de solucionar el tema con Infonavit, la gente ahí tiene sus ahorros parados, pero no hay una alternativa de financiamiento y no vemos voluntad política para que realmente se resuelva el tema de la vivienda. Y sobre todo los desalojos y máximo ahorita que estamos con el problema de la pandemia, ¿verdad? ¿Dónde van a lanzar a esas familias al peligro? Y por otro lado, también hemos venido planteando un CECITEDO, un COBAED para los alumnos y padres de familia de la colonia Ignacio Zaragoza, de todo el área que abarca el ejido Cristóbal Colón, ¿verdad? Y es hora que por parte de los subsistemas no han dado una respuesta a esta necesidad inmediata. Por esa razón nos vamos a manifestar, ¿verdad? Ya está organizado, programado, una parada cívica el próximo 10 de junio a las 10 de la mañana. ¡Gracias!